Bueno, vamos ahí con un partido contra elfos, otra vez altos elfos, es un buen equipo aunque está un poco cascado, ahora os lo enseño. Vale, la presentación de los dos equipos, inicia jugada, decide él, siendo elfo y decide que ataque yo, eso es muy raro, vamos a enseñaros su equipo, no tenía ni el equipo completo, es un tío que debe haber jugado bastante, fijaros, un línea nivel 3, que no le ha puesto Blitz, rarísimo, un Blitz en nivel 1, este tiene algo de experiencia, debe ser nuevo, los elfos mueren, un línea nivel 3, otro jugador bueno, un receptor nivel 3, un lanzador nivel 5 con una lesión, uno menos de movimiento pero uno más de fuerza, fijaros que es un elfo con más de una unidad de fuerza 4, este también tiene, este tiene uno menos de movimiento, son elfos que han sufrido, esto fijaros, esto es que dice línea y que pone ahí esta imagen de solitario, es que son líneas que le han dejado para este partido porque tenía menos jugadores de los necesarios para comenzar con 11, por lo tanto, este es un línea que le han tenido que prestar porque no completaba la alineación, este es otro línea suyo, o sea, va a pelo también, pero este sí que lo tiene comprado, otro línea que le han tenido que dejar y es el segundo, un línea nivel 3, un línea nivel 3, y un línea nivel 3, fijaros, que pese, que pese, aunque es un ocupe currado, solo tiene un receptor y un blitzer, o sea, corráis contra el otro pie con el que jugué, tenía, y un lanzador, el otro pie contra el que jugué tenía un montón de, o sea, bueno, no, este es un línea, tenía un montón de, tenía tres blitzers, dos receptores, este tío debe llevar bastantes partidos y le han currado de lo lindo, es un equipo más bueno que el mío, pero también mucho más cascao, y, bueno, tiene mucho línea, eh, bueno, vamos ahí, seguimos, no sé por qué elige defender, de hecho el crono estuvo rulando hasta el último segundo, es muy posible que no se diera cuenta, vale, es posible, fijaros, además, defendiendo él, qué alineación más rara planta, o sea, bueno, no, no, perdón, no una planta rara, no, fallo, fallo mío, es una normal, los tres tíos en línea, fijaros a quién ponen línea, a los, a todos los novatos, como las líneas de los El Force vuelan, a los dos comprados, estos no son comprados, estos son prestados, le han costado cero, eh, a los dos prestados y tal, pone, a los que si pasa algo no importa, ojo, luego te miras el campeonato que están haciendo ahora a nivel mundial, y la mayoría de equipos que están jugando, que son los 64 equipos mejores que han encontrado en Blue Ball, y gente que ha querido hacerlo, casi todos, casi todos, son elfos, enanos, o hombres lagarto, elfos, enanos, hombres lagarto, y también hay orcos, humano no hay ninguno, yo voy a plantar aquí a, a los que tienen defensa, para, que aunque estén en contacto, sumen, vale, ya sabéis, eh, mi juego, Mygen no debería estar aquí, si lo, si lo he dejado aquí es que me he equivocado, guau, que tiene defensa, vale, lo cambio, ¿veis? Ataco yo primero, eh, ponga a Buckley, que tiene Blitz, para sumar, él tiene tres, suma igualmente, pero por si acaso, por si acaso una no me sale, repito con el otro, un tío con defensa, un tío con defensa, un tío con defensa, eh, para que sus zonas de contacto no me afecten, y pueda sumar los dos dados, o incluso tres, y hago lo de siempre, mi tío de los Blitz, en este lado, mi, el, el tío que va, que por si acaso, hacia donde voy a intentar ir, y los dos receptores abajo, para pillar el balón, uno de los dos, vale, sale una casilla más allá, tira de puta madre, uno de los peores lugares, y ahí empezamos, ataco 2 a 1, a turnos, él tiene armaduras pequeñas, eh, tiene armaduras, armadura 8, si puedo no tirar con el ogro, no tiro con el ogro, porque el ogro es solitario, y no tiene Blitz, Blitz aquí, para abrir camino, no me sale, tiene defender, una cosa, defender es una cualidad, que si yo empujo, él se mueve, pero yo no le sigo, es una, es una habilidad que cogen enseguida, los elfos, no se saque, pero la cogen enseguida, porque entonces, empujándolo, él les haga un favor, los quito de la zona de contacto, y oye, son libres para correr, que es a lo que se dedican, yo como estaba haciendo el Blitz, puedo mover, si no me hubiera quedado ahí a dos velas, cierro por aquí, porque él va a intentar colarse, por supuesto, cruzabilidad, el ogro, delante de estos dos, acerrar, zona de balón, cojo, corro, intento proteger un poco, como los elfos corren mucho, él juega con cinco rerolls, yo con cuatro, vale, comienza aquí, la tumba, a Rian, fíjate, aquí le he cagado, le he dejado un hueco, verdaderamente, tendría que haber repuesto un tío aquí, para que no pasara, está pasando, solo tirando uno, está pasando con medio equipo, y encima elfo, y se va a hacer el Blitz aquí, le sale, le comienza bien el partido, lo he, le he, Mike era aturdido, Mike, fuerza, sin cascarse rerolls, aquí va a aguantar, intenta salir, vale, y así se empieza, tiene cinco rerolls, se lo agasta, por supuesto, vuelve a intentar pasar, y vuelve a tropezar, para un momento, yo creo que aquí, al tío le ha dado el primer cookie, con un 83% de que te salga, fallar donde te seguieron, el tío se va a ver, comenzamos ya, este es un juego, en el que mucha gente, cierre los papeles, bueno, empiezo yo, tengo defensa, hago el 2 a 1, que esté, pam, pam, empujo, aquí tiro, el Blitz atrás, a este de aquí, vale, y, valor, al receptor, que es el que corre, hay perro, se la pasa un línea, que es el que tengo suelto, o no, se la pasa, se la pasa strike al corredor, fuerza 2, vamos hacia el touchdown, aquí hago el 2 a 1, tiene defender, no me voy a mover, pero lo he tirado, fijaros, que bien me ha abierto camino, como ha cambiado, este es Blum Ball, las jugadas cambian de un lado a otro, aquí ya estoy tirando de gratis, tiene defender, no lo puedo seguir, y aquí me voy a cascar el error, también tiene defender, no lo puedo seguir, le dejo 1 KO, se va al banquillo, no está nada mal, corro, 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 para aguantar los suyos, él solo puede llegar, con este, con este, lo tiene jodido, este lo puede levantar, y puede llegar, vale, levanta, este lo va a intentar, coloca al lado, va a intentar hacer el Blitz, con otro, con este de aquí en concreto, aguanta aquí, para que los míos no se muevan, ah no, fuerza, fuerza, y ahí va con el Blitz, sale, y va con 3 a 1, fijaros, con 3 a 1, con 3 a 1, era un línea de los baratos, con 3 a 1, ninguna de las tiradas, le vale, esta es muerte para él, este es empujar, me va perfecto, y este, es caen los dos, pero ojo, Stryker, tiene Blitz, y él no, se puede decir que ha tenido mala suerte, sí, pero coño, lo ha hecho con un línea, con el que no puede hacer roll, sí hombre, sí, ha tenido mala suerte, es cierto, pero a mí, solo me podía tirar, solo me podía tirar, con un dado, o sea que, que es la tirada del sol, porque esta no cae con ningún otro, a no ser que su jugador tenga cosas especiales, por lo tanto, oye, va a elegir empujar, o caer los dos, elige empujar, lógico, porque si no hubiera cambiado el turno, me lo deja aquí, sale, intenta bloquearme este, por supuesto, cruza por aquí, y he jugado bien, es cierto, muchas veces, se arriesga siendo, aquí, intento salir, fallo, y, fijaros, ahora os cuento, es comenzando mi turno, he intentado salir, digo, y por qué no vuelvo a tirar, porque este suyo, tiene, tiene esta calidad, tiene esta cualidad, que es que, aunque yo tenga esquiva, no puedo volver a tirar, o sea, si la pifio, la pifio, ni me he dado cuenta, eh, o sea, hostia, lo que podía ser un touchdown aquí, y, cambiamos de torna, el elfo debe estar más contento, vale, atrapa el balón, y ahora ataca a él, intenta hacer el blitz aquí, no le sale, me tiene que empujar, y me sigo, aquí los dos tenemos block, no cae ninguno, aquí caigo yo, él se ha cascado, ya de los rerons, de los cinco, tenía uno más que yo, le quedan, uh, le voy a caer yo, para ser un elfo, me está haciendo un buen trabajo, eh, se escapa de mi ogro, se escapa, pero se vuelve a quedar aquí, no sé por qué lo ha hecho esto, todos los míos quietos, voy a intentar hacernos a uno, este lo pongo gratis aquí, porque, ah no, porque si no con este, tiro un 2 a 1 con este, mejor, ah no, pero no, tiro con el ogro, este no lo tendría que haber puesto aquí, lo tiro, pero no lo puedo, yo no me puedo mover, porque tiene de defender, fijaros, otra cosa, no he levantado a Stryka, ¿por qué no? porque como está aquí, si, si no sale, o sea, podría intentar salir, pero he preferido no hacerlo, que no levantarme, quedarme aquí, que el turno siguiente, me expulsara fuera del campo, como es un tío en esto, la mayoría de gente no pisa, eh, vamos a dejarlo ahí, las cosas pintan mal, eh, he sido yo quien comienza atacando, y la bola la tiene él, y le quedan 5 turnos para hacer top down, empujan, empujan, se mueve, fijaros que raro, es un elfo, y está haciendo táctica de nano, está haciendo táctica de enconcharse, también tiene dos tíos con forma 4, aquí no le sale, y decide no cascarse el redroll, y además, le lesionó uno, yo creo que aquí se tendría que haber gastado el redroll, se lo tendría que haber gastado, le quedaban dos, quedaba mucho partido, bueno, mucha primera parte, pero bueno, abro espacio, abro, vale, junto gente, abro, abro, y junto, y lo pongo junto al lado del balón, o sea, vuelve strike, ahora se levanta, y acumula, y ahora vamos a hacer el bleach aquí, empujo, mala suerte, y además, no voy a seguir, pero lo coloco en un lugar, donde lo voy a tener, rodeado por 3, mi ogro cabeza hueca, puto ogro, el ogro, el ogro, por eso lo tienes que tirar, casi al final, no tiene bleach, tal, un tío muy fuerte, pero te da estos disgustos, un redroll, por supuesto, me quedan 2, yo sí que me los, me los juego, y aquí intento en 1 a 1, y luego no quedan los bloqueos, balón suyo, pero está rodeado, está rodeado por 3, no, no tiene, ya no está tan bien, vale, y creo que tiene 3, 6, tiene 8, tiene 3 fuera del campo, ya, entonces aquí, 2 fuera del campo, no con lesiones graves, pero, juega sin cambios, solo consigue empujarme, avanza, ya no está rodeado de 3, está rodeado de 2, aquí no le sale, y vuelve a tirar de roll, 2 calaveras, que mala suerte colega, que mala suerte, aquí el tío debería estar, mentando a la madre, primero le saco el cabeza, cabeza, boca al gordo, es gratis lo de sacárselo, y lo pongo aquí a apoyar, vale, estoy tirando los 2 a 1, 2 lesionados, 2 lesionados seguidos, miradle, como está, está sufriendo el elfo, está sufriendo, está sufriendo, un aturdido, está quedando el equipo, hecho un cisco, vale, acumulo, 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 otro fuera, tiene defender, otro lesionado, un segundo, mirad el panorama, tiene, un tío tumbado, otro tumbado, pero está aturdido, tiene 5 tíos de pie, y uno que se va a levantar, 6 contra 11, pero el banquillo, perdón, he dicho, tiene 2 lesionados, 2 noqueados, yo tengo el banquillo limpio, y tengo 2 de banquillo, la verdad, vamos 0-0, pero no le pinta las cosas bien, él pensa que no tiene recambios, en el próximo, va a aguantar todo el resto del partido, pues 9 hombres, le he lesionado además, gente importante, si mira, el nivel 5, el tío nivel 5, y, un tío nivel 3, un línea nivel 3, y el lanzador nivel 5, y aquí, un línea nivel 3, y el, uno nivel 1, pero también, todos jugadores, jugadores buenos, o sea, no sus dos, fíjate que, que los dos que ha fichado, los debe tener por aquí, uno, uno de los que ha fichado, y el otro debe ser este, el otro que ha fichado, esos no le han caído, le han caído jugadores suyos todos, debía estar un poco cabreado, le he tirado de la bola, no le puedo seguir, porque tiene el defender, el cabronazo, la bola va aquí, vale, salgo, tengo re-rolls, estoy acumulando, ups, tengo re-roll, no es de nadie, la bola, pero, él está tocado, no le sale, para el strike, siempre tiran con dos dados, pero es difícil tumbarla, se gasta aquí, ahora sí que me la tumban, me la noquea, putada, pero bueno, noqueada, intenta salir, cae, tira su último re-roll, vuelve a caer, es la segunda vez que le pasa esto, pero es un 50%, chico, y la bola me va a mí, la bola le va, al guiri este que fichamos, vale, comienza abriendo, como gritan estos elfos, otro aturdido, acumulo por aquí, voy a intentar salir, voy a intentar despejarle, de gente al que va a intentar correr, aguanto, para que no pueda sumar, el glitch aquí, contra uno, empujo, pero bueno, ya me va bien, empujad, ya, mi tío de contacto, solo tiene uno, vuelve a hacer aquí, dos a uno, entonces, me sale, camino libre, venga, pap, 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 como, tengo un re-roll, me gasto el, me gasto uno, eh, de los dos, forzar marcha, el otro digo, no voy a centrar a la suerte, venga, vamos a bloquearle a los que tienen pie, para que no pueda llegarme, ¿ves? Bloqueo, 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 para que no me pueda llegar, este tendría que haber movido más por aquí, pero no llego, él puede llegar, puede salir de aquí, intentarlo, y era por mí, de hecho, con este llega para acumular, sale, los elfos salen bien, intenta salir, se ha pegado, un montón de veces le ha pasado esto, un montón de veces intentando salir de las, los elfos acostumbran a salir, chico, pero no siempre le salen, 1-0, me ha dado un alto elfo, ¡amálico! Eso va a percibir el tronco, justo como la llave de la mitad, y se ha ido, el match se ha lanzado por real, cantamos, alegres, bailan las chicas, ganamos 1-0 a los elfos, dos lesionados, y de los noqueados, no se le levanta ninguno, el mío tampoco se levanta, pero coño, yo voy a jugar con el equipo completo, le van a faltar 4, va a jugar con 7 tíos, esta, realmente está muy jodido, 7 tíos, es Blue Ball, sois elfos, ya digo, si miráis la competición, hay muchos equipos elfos, que son de los mejores, de los que lleva la gente, pero los elfos sufren hostias, después se hacen fuertes, y son las re hostias, y suben de nivel, pero oye, también les pasan estas cosas, tiene una tirada extra, que no le quedaban, mi bola se va afuera, se la van a poner en la mano, a quien él quiera, se la pone al receptor, aquí en primera línea, pero claro, se va a ir para atrás, va a intentar hacer, va a intentar hacer un pase, porque le quedaba un turno, no le sale, va a ponerse a llorar, media parte, le ganamos 0-1, primera parte, y, vale, muertos heridos 2, los bloqueados, se le levanta 1, va a jugar con 8, strike ahí, dice que no, que está bien aquí, que no se va a levantarse, comienza la segunda parte, él con 8, yo con 11, y automáticamente, lo estáis viendo aquí, el tío abandona, a mí este abandono, chico, no me parece, no me parece mal, o sea, es una putada, dejar al otro, pero este abandono, no me parece mal, no me parece mal, por lo siguiente, le quedaban 8 tíos, o sea, como mucho 9, 2 de ellos, eran jugadores, que los iba a perder, al final del partido, eh, que podía pasar, lo tenía jodido, lo tenía jodido, y le podían, seguir cayendo tíos, eh, que han hecho, eh, cuando ya os digo, cuando alguien abandona, hay dos mejores jugadores, y los dos del mismo equipo, claro, en vez de uno, del que se queda, gana 0-2, es una putada esto, eh, pero, bueno, ha tocado dolor de barriga, vale, ha tocado el, el guiri, que casi está a punto de subir, la experiencia, Arafat ha hecho una lesión, Mike, que por fin ha hecho algo, ha lesionado a uno, el touchdown de este, más los 5 del mejor jugador, más los 5, el 2-0, los dos dados que no hacen, no se lo dan a nadie, vale, eh, bueno, hemos ganado, ha abandonado el otro, yo este abandono, así como el del otro, chaval, no lo he entendido, el de este tío lo entiendo, o sea, también ha tenido mala suerte, con los dados, pero es Blood Bowl, y se tiene mala suerte, con los dados, eso forma parte de, pero bueno, si no, le podía haber quedado el equipo, tenía, tiene algún jugador todavía, tenía jugadores muy buenos, hostia, pero se los podría haber destrozado, quizá no lo ha valido la pena, yo en algún, si veo que me están lesionando mucho, en algún partido, y puedo perder mi equipo, es probable que me largue también, o sea, es probable, o sea, yo en este caso, digo, lo entiendo, bueno, vamos a poner el siguiente partido, eh, porque, porque, bueno, como se ha ido, pues vamos a poner el siguiente, el siguiente le he cagado un poco, ya os lo explico, hemos jugado con extrahombres lagartos, la primera vez, y encima ha fichado jugador estrella, le han dado pasta a él, pasta a mí, ahora os explico, como son los hombres lagartos, nunca me había enfrentado a ellos, y no los conocía, la primera vez que los veo, juega sin cambios, eh, con un equipo veterano, el cabronazo este, parece que es el jugador estrella, que ha fichado para este partido, o que lo tiene fichado para siempre, la verdad no me queda muy claro, yo el equipo de siempre, vale, el pasado creo que me subió, el guiri, y le puse blitz, ya tenemos bastantes líneas con blitz, este, este, los hombres lagartos, también hay bastantes en el torneo, lo, lo pasas mal contra ellos, es un equipo muy fuerte, os lo enseño, elige atacar a él, me parece, vale, si, vamos, a parar un momento, hombre lagarto, estos, los tiene super subidos, eh, pero en principio, mira que jugador más mierda, fuerza 2, todo, corren mucho, tienen fuerza 2, agilidad tal, y poca armadura, pero bueno, fíjate que equipo más veterano, un mierda de esto, en nivel 4, uno nivel 3, con una lesión ya en su día, que él ha bajado la agilidad, eh, este es un jugador estrella, como tiene lo de solitario, bueno, creo que todos los estrellas tienen lo de solitario, es un jugadorazo, con un montón de cosas, tiene incluso una cosa que es apuñalar, cabrón, o sea, este tío, yo cuando le he visto así, digo, este tío va a jugar guarro, tiene 3 cambios, o sea, 3 cambios de línea, un nivel 3 entre ellos, un nivel 4, otro nivel 4 aquí, y luego, fijaros, tiene hasta 6 cocodrilajos, esto ya veréis, el cocodrilo es un tío, no tiene blitz de saque, bueno, ese está súper, súper chetado, este también, fijaros que tiene 2, con fuerza 5, los que, los ha subido, y le ha tocado un 11, yo nunca he tenido ni uno, con 12 tiradas de subir, este es un desktop, este está a nivel 3, pero está, solo con 2 características, estos tíos deben salir sin características, tiene 6 de movimiento, fuerza 4, pero agilidad 1, es decir, estos tíos no te salen, no te salen, ni de un regate, ni te corren un cuadro más, de lo que puedan, pero este es un equipo de pegar hostias, o sea, meterse en la línea, y es resonante, me ha dado miedo, este tío, cuando lo he visto, además me he equivocado, ahora os explico por qué, fuerza 4, agilidad 1, ¿veis? ¿vale? y luego tiene, el saurios de los cojones, también nivel 3, fuerza 5, agilidad 1, pero bueno, un bicharraco aquí, de esos que, te pega a golpes, también es agilidad 1, estos, se van a mover muy poco, pero, son de los que te destrozan, yo cuando he visto, que además, su jugador estrella, es uno que tenía una cosa, que era apuñalada, y pensaba, hostia, este tío va a ser barruñero, fijaros en una cosa, los dos tenemos mago, ¿por qué? porque venía de gratis, no sé por qué, los dos teníamos mago, entonces, yo aquí me he equivocado, me he cogido red rolls a tope, porque tenía, mi equipo era bastante inferior al suyo, me he cogido red rolls a tope, pero, me tendría que haber cogido médicos, ¿por qué? porque un equipo de Lizard Men, no sabía cómo eran los Lizard Men, ahora ya lo sé, un equipo de Lizard Men, es de los que, te van a lesionar magollón de jugadores, tendría que haberme cogido más médicos, pero mira, al final las cosas, ha pasado lo que pasa, ahora lo veréis, ¿eh? ¿vale? 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 él tiene un médico, yo tengo un médico, me tendría que haber cogido menos red rolls, seis red rolls, creo que son suficientes, y dos médicos, para poder salvar jugadores de la sección, pero no lo he hecho, no, no, no ha jugado nada bien, no le he ido nada bien las cosas, ¡ah! tipo, al cambiar el equipo, por supuesto, me va a poner, todos los gordacos, que pegan cuatro, aquí, para divertirse, no tiene pinta de ser un niñazo, ¿eh? me hace una cosa rara, yo pongo como siempre mi equipo, para tirar el patadón por aquí, pero él pone dos saurios, que corren poco y tal y cual, pero aquí pone dos mierdecitas, de nivel los dos, de nivel tres y cuatro, y uno con movimiento nueve, pero pienso, hostia, voy a tirarla por este lado, aunque mi equipo le he planteado para allá, pero, porque ahí tienen diez redcitas, me dan una tirada extra, ya tengo ocho, voy a tener nueve, pero nueve no vale para nada, ¿vale? porque solo puedes tirar una por turno, por turno, ¿vale? La primera hostia le sale mal, solo me empuja, la segunda le sale mejor, me empuja, me da buen miedo este tío, la tercera solo me empuja, yo decido no moverme, ¿vale? porque, hostia, el gordo está para aguantar, hostia, aunque me va a hacer dos a uno y tres a uno, no le quiero dejar su línea abierta, acumula, y aquí me hace el bleed, sale, porque tiene escurridizo, y me intenta, con este cabrón, me intenta tirar la habilidad de apuñalar, digo, hijo puta este tío, apuñalar contra Striker, que mal rollo me daba, que mal rollo me daba, falla con la pelota, como tiene dos re-rolls, no, no se lo hace, yo aquí mi ventaja es que tengo más re-rolls que él, acumulo, él tiene fuerza cuatro, yo ahora tengo tres, cuatro, cinco, un dado, lo único que he hecho es igualarle la fuerza, el blitz me lo intento jugar aquí, para abrir camino, tiene esquiva, pasa el lateral, puede elegir él donde va, y encima no se cae, qué asco de tío, y fijaros aquí, con Bones, con Bones, a su jugador estrella, vale, le hago un 2 a 1, le rompo la armadura, tenía armadura así, y lo mato directamente, yo creo que aquí el tío ha comenzado, a darle golpes, a su teclado, porque le mata al jugador estrella, yo creo que le había fichado solo para este partido, iba a tener cambios, pero, el tumbulo de estos contatos, tengo que acumular hasta tres, para hacerlo, aturdido, vale, cuesta muchísimo con este tío, o sea, este partido era de sufrir, vale, le he matado a uno, solo comenzar, pero tenía un miedo, mi gordo aturdido, mi asesino, solo me lo empujan, aquí me iba a hacer una limpieza, con tres lados, traiga la mierda, queda turbida, ahora, ahora, fatcao por el campo, no pinta bien, no pinta bien, mira, el turno pasado, me ha olvidado de mover este, me ha olvidado de mover a luna, tampoco he expistado, voy a coger el balón, y avanza, mira, que panorama, la tumba este, con sus telados, punta tres por un dado, vale, yo aquí acumulo, para tirar con dos dados, voy a acumular un montón, pero bueno, vale, tiro por uno, se lo tumbo, y aquí el Luis me lo casco al del balón, con un 2-1, hostia, dos calaveras, vuelve a tirar, y tiene esquiva, pase lateral, estas mierdas, encima lo pongo delante, le ha dado el balón realmente, al que lo tiene que tener, se sale, tendría, tendría que haber, intentado hacer un 3-1, y bueno, y este intenta salir, y ya lo resale, my head, cambio de posesión, pintaba a tos a un suyo, medio equipo en el suelo, mirad aquí, punta tíos, y hace lo que no hace nadie, en este juego, ya veréis, ya veréis, dentro de un rato, mira, ah no, no es aquí, no es aquí, no es de momento, vamos, es aquí, pero no es de momento, vamos, lo expulsa, vale, 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 el balón se larga, ya va para primer tosado, este se le escapa, y no tenía crudito, mirad aquí, intenta hacerme falta, yo os digo, casi nadie en este juego, hace faltas, se pueden hacer, y está en el reglamento, pero hijo de la gran puta, coño, o sea, con lo que cuesta subir jugadores, si los lesionas de un golpe, vale, pero haciendo falta, ser feo, total, lo intenta, no le sale, y lo expulsan, bueno, me la deja aturdida, pero lo expulsan, vale, uno de sus saurios, ha sido expulsado, y la bola es mía, al tío, le entra un ataque de rabia, ya os digo que tenía que ser un guiñato, le entra un ataque de rabia, un jugador muerto, otro expulsado, tío, joder, si, tu jugador estrella muerto, pero no haberme pisado, sopla pollas, coño, pues nada, debe haber tirado el teclado, debe haber tirado el teclado, por la habitación, o por la ventana, y el tío se ha alargado, este, es el tío más cretino, a este nivel con el que ha jugado, hombre, no, tío, no, no, bueno, me hubiera hecho un 7, porque no tenía médicos, y, y, y bueno, no ha tenido buena suerte, pero, joder, yo tampoco a veces tengo buena suerte, forma parte, han subido la parejita, Luna y Maygen, qué bonitos, Maygen sube de nivel, milagro, quién le iba a decir, que Maygen algún día subiría de nivel, Luna está a un punto de ser nivel 3, eh, los dos mejores jugadores, y la muerte, la lesión, los dos puntos de voz, que se queda con 5 a 1 también, de subir, de subir de nivel, o sea, Luna mis dos lanzadores, esta está a punto, un punto subir de nivel 3, y otro, si el próximo partido, tengo algo, más o menos fácil, voy a intentar que cada uno, haga un pase, para que los dos suban de nivel, y bueno, aprovechamos, os enseño, os enseño, cómo tenemos el equipo, eh, vais a ver, acabo de fichar a Yongi, me daba mucha cosita, no tener a Yongi jugando con nosotros, realmente, como tenía pasta, y la pasta, a partir de 150 minutos, me hubiera hecho mucho mejor, comprándome un Red Ball, pero, coño, es Yongi, que es uno de los grandes del foro, y me olvidé de ponerlo así, que lo he comprado, esperito a 0, va a jugar poco, pero mira, ahora vas a tener, todo el equipo completo, bueno, Jordi está aquí de pena, porque realmente tiene dos lesiones, menos uno en movimiento, y más uno cuando el contrario me tira heridas, o sea, Jordi está para no salir, pero, pero bueno, voy a tener 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y tres cambios, realmente dos cambios más, más Jordi, eh, bueno, no va mal el equipo, un nivel 3, otro nivel 3, un nivel 2, eh, un nivel 2, un nivel 2, un nivel 2, otro nivel 2 a punto, subir a nivel 3, Strike, le queda poquito también, Kriadías es nivel 1, le falta 1 para subir a nivel 2, Makly está bien para subir a nivel 3, Jordi Kaka, eh, el Girit le falta un punto para subir a nivel 3, Rafat 7 puntos, Bons a un punto de subir, y Yonki que le acabo de fichar ahora, y en principio va a chupar banquillo, eh, Yonki, no te emociones, que los tíos va a hacer chupar banquillo, pues nada, lo dejamos aquí, eh, dos partidos juntos, pero bueno, porque los dos rivales han abandonado, los tres últimos partidos van a abandonar al rival, no sé, un poco mala suerte, pero que le vamos a hacer, eh, eso tampoco lo puedes impedir, cuando el rival abandona, siempre ganas por 0, o por 2 más los tantos que llevas, no lo sé, pero, luego, además, el equipo contrario pierde puntos de fama, una cosa así, cuando abandonas, o sea, además de, esto pierdes como puntos de fama, algo así, pues nada, lo dejamos aquí, y bueno, vamos a ver los siguientes partidos, o sea, llevo tres abandonos seguidos, vamos a ver qué pasa, pero bueno, también son partidos, que no hubieron abandonado, venga, hasta luego, todo.